POSDATA Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. POSDATA POSDATA No tengas miedo de amar, vestirás lágrimas con amor o sin él. Chabela Vargas Texto extraído de una foto callejera, tomada en Barcelona, por mi amiga Sol Carrizo. POSDATA No tengas miedo de amar, vestirás lágrimas con amor. POSDATA 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 ¡Gracias!